ahí está la pregunta la tenemos en nuestra encuesta los que nos ven grabados pues no pueden responder la encuesta como tal pero pueden dejarnos un comentario vale así es como le hacemos en esta dinámica vamos a empezar con la información porque pues resulta que yo soy betty la fea aún cuando mucha gente la ve y la ve y la ve en el tío netflix y cuando menos piensas ya vuelve de repente al primer lugar y es lo más visto en méxico y en diferentes países pues resulta que la repetición la la transmisión en tv en televisión abierta que se está haciendo a través de tv azteca en méxico pues no está siendo la la transmisión más este exitosa resulta que en la primera vez hace que como un año y cachito que la repitieron les fue muy bien o sea llegó momentos en que tenía un millón y medio un millón setecientos era muy alta la audiencia porque hacía 20 años que no la mirábamos y la sorpresa de que ya no la veíamos en televisa sino que ahora la íbamos a ver en tv azteca no por primera vez y luego era era el regreso de las telenovelas en tv azteca o sea tv azteca después de que alberto ciudad había echado tierrita a las telenovelas y decía que ya pura programa en vivo o puro reality pues de repente o sorpresa todavía estaba ciudad y deciden transmitir peti la fea entonces ahora que la vuelven a transmitir que la vuelven a poner al aire pues tiene no un millón seiscientos tiene alrededor de ochocientos mil es decir la mitad sea la mitad de lo que tuvo la vez anterior agotaron la fórmula no si yo creo que fue muy rápido yo creo que fue muy rápido que quisieron repetirla y seguramente ellos pensaban si en en netflix funciona tanto y se va al primer lugar es que los comportamientos de las audiencias son absolutamente diferentes por eso por ejemplo cuando reclaman de que hay porque van a repetir tal telenovela si a mí me gusta tal bueno es que las audiencias se comportan absolutamente distinto una cosa es lo que la gente ve en redes otra cosa es lo que ven en en este en tele abierta o en televisión de paga es muy distinto el público son diferentes necesidades y en este caso en específico pues beti la fea es un boom es un exitazo en en televisión y digo en televisión en internet pero no en la televisión abierta muy mal no es leer en facebook sí claro es que tengo un problemita y que no quiere correr el a ver vamos a ver en facebook dice marco polo marco pollo no marco pollo ochoa saludos alex ya supiste lo de pati cantú qué pasó con pati cantú qué pasó con pati cantú no sé pablo luciano de la fuente y saludos alex producer desde río córdoba dice dice farilup yo le creo más al éxito evidente es más acertado pues sí la beli ya tiene colmillo para sacarle dinero a los hombres uno de sus atributos es su belleza dice laura garro que lo regale dicen sobre el el de este anillo no y bueno en fe esto es en facebook y en youtube que dicen en youtube dice 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 guadalupe hernández pueden poner como opción en la encuesta a mí no me interesa que va a ser belinda con el anillo no ya no se puede no más hay cuatro ya no se puede corregir ya no se puede pero estaba buena ya está la que lo venda para que se vaya de vacaciones dice monserrat los uy no pero pues se va a vacaciones como dos años porque eso es mucho dinero canción favorita de vicente fernández y jose jose dice princesa suci uy tienes tiempo uy no es que don vicente guau o sea a mí de don vicente me gusta urge 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 por tu maldito amor bueno es que de vicente este pues la que la que le pongas la que compuso esa él la compuso no ajá de mi alma estos celos a mí la de la novela la de kate ah me voy a quitar de medio estos celos a mí me gusta mucho una y me hacía mucho llorar que se llama el último beso si me hubieran dicho si me hubieran dicho que era el último beso es una canción que cuando está sufriendo un duelo una pérdida yo cuando porque justo ese disco le gustaba mucho a mi mamá entonces cuando ya la canción me acordaba porque si si te hubieran dicho que era el último beso imagínate cuánto tiempo estarías abrazando esa persona es que ya que las analizas tienen mucho sentido no sobre todo cuando ya tienes una pérdida como es tu caso y entonces pues la sientes más no exacto o sea por ejemplo llegan joan en este caso pues un gran autor un gran compositor no es que de verdad don vicente fernández a pesar de todo me encanta también está y del príncipe del príncipe también es que está cañón o sea realmente las dos trayectorias son impresionantes a mí del príncipe me encanta vamos a darnos tiempo me encanta amnesia me encanta almohada almohada y me encanta el triste me amar y querer yo no sé amar y querer desde es muy chistoso y yo lo recuerdo como algo muy peculiar que me pasó no me explico por qué pero cuando yo escuché amar y querer a por ahí de los no sé si cinco o seis años me puse a llorar mira qué intenso pero no fíjate que yo no sé por qué presiento que cuando estaba o pequeño en el o en el vientre de mamá oye es que justo yo nací en el 84 cuando la canción cuando ese disco secretos era el de tu mamá la oía y a lo mejor a lo mejor ella la oía y a lo mejor lloraba a lo mejor algo pasaba porque te lo juro que sin explicación alguna cuando yo escuché a mar y querer ya teniendo conciencia yo lloraba y yo todavía hoy la oigo y me pasa eso y no te acuerdas que me pasó en nueva york que andábamos en nueva york sí y íbamos a al puente de brooklyn sí y entonces que nos regresamos ajá yo venía yo estaba en una en una disyuntiva laboral también en muchas cosas y andaba como con muchas emociones en ese viaje aparte que era prepandemia y estamos estábamos ya un poco asustados ya estábamos asustados pero teníamos que hacer el viaje porque ya se había apagado todo y me acuerdo bajando del puente de 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 brooklyn que de repente así es la empieza a oír empieza un señor vendiendo como música no ajá y tenía esa y tenía mar y querer sí y yo la verdad lo interpreté como de creo que por aquí anda mi mamá conmigo no sé por qué pero es una canción que inmediatamente me conecta con mi mamá si este yo creo que los que han perdido mamás o papás me han de entender perfecto que hay muchas cosas que te conectan a ellos a lo largo de toda tu vida y entonces me acuerdo que fue un me acuerdo que me movió mucho emocionalmente debo decir porque pues estamos en brooklyn o sea en donde menos te imaginas oír una canción del de jose jose no y en un puente es que raro no muy raro muy muy raro entonces fue algo que me me choqué un poco y pues así pasa y la música es para eso o sea si es un cliché decir que la música es eterna pero lo es o sea al final del día si lo es o sea hoy ya don vicente no está hoy ya jose jose no está pero yo te aseguro que que sus recuerdos y todo lo que crees todos los que crecimos con su música los vamos a tener muy presentes no y pues en este caso mira dice mar y se el si el éxito mi hija de siete años me dijo algo que pasó cuando ella estaba en mi vientre me quedé impactada es que es de verdad es que no le encuentro explicación como un niño de seis siete años lo que llegara a tener porque era cuando tenía conciencia le ponen a mar y querer y de verdad eran unas lágrimas y entonces yo digo cuando años después me entero que ese disco de manuel alejandro de jose jose composiciones de manuel alejandro secretos que es uno de los discos más vendidos de la historia de méxico sale en 1984 cuando yo estaba la mitad de 1984 en el vientre de mamá cómo te explicas que esa canción a mí me mueva o sea tiene que ver algo ahí perdónenme yo sí pues con razón a mí me gustaba el oír a las gallinas y hasta cacareaba porque pues porque me mal echaba me encantaría que hagan una serie de el triste dice astel de la rosa escuché el triste por primera vez en el 2012 y me quedé congelado dice el bueno a mí de josé jose me gusta la de gavilán o paloma y también sabes cuál la desesperado no donde le dices a la persona no importa lo que te hayan manoseado lo que traigas pero eres